Queremos demostrarles cómo peligroso puede ser fumado y cómo el cigarro puede destruir nuestros pulmones. Ellos explican sus experimentos en inglés. Es una tarea difícil, pero gracias al programa Súperate, ellos han aprendido un nuevo idioma que les abrirá puertas y les permitirá emprender con paso firme en el mundo laboral. Estar aquí ha sido un privilegio maravilloso, ya que he podido aprender muchas cosas en lo que ha sido inglés, computación, valores y matemáticas. Y pues pienso que ha sido una oportunidad muy maravillosa que estar aquí, porque he conocido nuevos compañeros de distintos lugares. Y pues pienso que es muy agradable estar aquí, porque me siento como en familia, con mis compañeros, mis maestros, director, todas las personas que están aquí en Súperate, pienso que son parte de mi familia para mí. Ese programa tiene tres años de haberse implementado en Nicaragua y beneficia a 130 jóvenes de escasos recursos de 14 institutos públicos del país. No, 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 no. Para los jóvenes que integran el proyecto, esta es una gran oportunidad de aprendizaje y de crecimiento profesional que los fortalecerá durante todas sus vidas. Yo quiero ser un ingeniero civil y quiero hablar perfectamente inglés. Y este centro, cuando yo entré el año pasado, abrió muchas puertas para mí. Antes no podía hablar inglés, ahora agradezco al Centro Súperate Fundación Calza, porque puedo hablar perfectamente inglés. Y estoy hablando por mí y todos mis amigos. Ellos hablan perfectamente inglés. También nosotros hemos aprendido a trabajar en equipo, porque al inicio nosotros veníamos como chicos de que por competencia, pero ahora hemos aprendido a trabajar en equipo y pues nos sentimos bien estando aquí en la expo. El programa Súperate es desarrollado en Nicaragua por la Fundación Calza de las Empresas Enimosa o Calico Birsa. También se desarrolla en países como Panamá y El Salvador. Daliano Caña, Noti Voz.